Es una alegría poder ocupar nuevamente el cargo del presidente previsional de la Cámara de Senadores y el agradecimiento a los 18 senadores restantes que han confiado nuevamente en mi persona y en nuestro departamento, en el momento de la colonia, la posibilidad de que esa representación que está establecida en la Constitución Provincial recaiga en la persona que representa el departamento de la colonia. ¿Se tiene que elegir por unanimidad las dos terceras partes o cuál es el mecanismo? No, no, se elige por mayoría, pero bueno, la verdad que es el reconocimiento y por eso el agradecimiento también porque la decisión y el acompañamiento ha sido por unanimidad. Me han acompañado los distintos bloques del oficialismo y de la oposición que integro para ser nuevamente presidente previsional. Uno entiende que el presidente debe mantener cierta prudencia y mesura de que lo hayan elegido por sexto año consecutivo o habla un poco de que esos parámetros sean puestos sobre la mesa, ¿no? Sí, bueno, tiene que ver con muchas cuestiones, algunas políticas y otras, bueno, desde el trabajo cotidiano, de la labor que uno realiza como senador, de la participación en las distintas comisiones y el vínculo que establece con cada uno de los senadores en el trabajo constante que uno desarrolla en la Cámara. Y bueno, en ese sentido, la verdad que son ya diez años como senador y la posibilidad de por sexto año ser reconocido como presidente previsional de la Cámara de Senadores me da mucho orgullo en este sentido, que uno ha podido desarrollar y presentar de su manera de trabajo, la manera de buscar los consensos, el diálogo, de hacer desde nuestro lugar una oposición responsable tratando que la provincia de Santa Fe avance y pueda resolver los problemas de los santafesinos en todos los incómenes de la provincia de Santa Fe y, por supuesto, respetando y buscando todos los días la defensa de los intereses de nuestro territorio, ¿no? Pero en un marco de diálogo y de consenso, no solo entre los senadores, sino también con los legisladores, diputados de la otra Cámara y también el Poder Ejecutivo. ¿Y las atribuciones de un presidente del Senado son distintas a las de un senador? Digo, tienen otra responsabilidad. Si tuviera que enumerar una o dos o tres de estas acciones, ¿cómo le contamos a la gente cuál va a ser su responsabilidad nuevamente? Bueno, tiene que ver con acompañar a quien es el presidente de la Cámara de Senadores en algunas acciones, que es el desemborador de la provincia, y también la mayor parte de las funciones están en caso de ausencia de quien tiene la presidencia establecida por la Constitución, que es en este caso el gobernador. Y también define, bueno, una línea sucesoria en caso de alguna situación no querida, diríamos, pero que están establecidas en la Constitución Provincial, tanto en el caso del gobernador y del gobernador. Así que es una figura que tiene, diríamos, responsabilidades en tanto y en cuanto aparece, diríamos, fundamentalmente una ausencia por parte de las dos figuras más importantes de la provincia de Santa Fe, que son el gobernador y el vicegobernador. Pero en ese camino, en ese, diríamos, transcurso cotidiano de las actividades, bueno, tiene mucho que ver con cuestiones de representación en distintos ámbitos en carácter del presidente provisional, ¿no? Claro, supongamos el gobernador viaja al exterior y algo pasa con el vice, alguna disfunción, usted pasa a ser inmediatamente el gobernador a cargo de la, circunstancialmente, ¿no?, de la provincia. Sí, eso, pero bueno, eso creo que, no sé si ha sucedido en alguna oportunidad, sinceramente, desde el inicio de la democracia, es muy... Sí, una situación extraordinaria. Pero sí, bueno, como el vicegobernador asume funciones en el poder ejecutivo ante la ausencia por viaje o por lo que sea del gobernador, bueno, en este caso, al momento de funcionar la Cámara, la cuestión organizativa y de funcionamiento de la Cámara de Senadores, bueno, pasa a cumplir esa función el presidente provisional de la Cámara de Senadores. Y en caso que sucediera alguna situación también con el presidente provisional, hay elegido un vicepresidente primero y un vicepresidente segundo, que recayó como vicepresidente primero en Germán Giajomino, que es el senador, es senador por el Frente Progresista del Departamento Constitución. Y la vicepresidencia segunda ha quedado la senadora Cristina Berra, que es senadora por el Departamento San Martín. Bien. Son las autoridades junto al vicegobernador de la Cámara de Senadores. Bien. La última, senador. No se puede obviar una lectura política de esta situación. El respaldo de sus pares, el respaldo de los propios, el respeto de los ajenos. ¿Lo mira así políticamente o dice, bueno, no es tiempo, no es momento? Pero, digo, porque en el mundillo de la política hay una mirada en relación a esto. Y el senador del Departamento de las Colones, Pirola, por sexto año consecutivo, es elegido por sus pares y por sus ajenos en esta función, da una imagen de, bueno, este es un hombre a tener en cuenta. Digo, no vamos a descubrir nada a tener en cuenta en una elección departamental. Estamos hablando de una cuestión provincial. Bueno, Freddy, uno, digamos, en política siempre existen las especulaciones y las miradas, digamos, yo no desmiento, digamos, nada en este sentido porque la verdad que uno es un hombre político, tiene ambiciones políticas, se va formando con el transcurso del tiempo y va aprendiendo todos los días, como, bueno, muchas veces lo charlamos fuera del micrófono contigo, ¿no? Creo que la vida todos los días da la oportunidad de tener enseñanzas y también la posibilidad de revertir aquellas cosas que por allí uno se da cuenta que no las hizo de la mejor manera. Y en este sentido, bueno, en política también esto sucede. Por supuesto que uno reconoce este apoyo que viene teniendo, pero bueno, en política nunca sabe uno cuáles son las definiciones. Por supuesto que en ese marco uno tiene una mirada de construcción colectiva, de trabajo dentro de un partido político, y allí ponemos todo el esfuerzo para poder tener la posibilidad de cada día tener mayores herramientas para revertir situaciones que creemos que se pueden mejorar desde el trabajo en la política en beneficio de los vecinos, ¿no? En beneficio, digamos, en la calidad de vida, en el pasar cotidiano desde la población más grande a la población más chica en forma comunitaria, colectiva, y también en términos de cada una de esas personas, porque creo que eso es lo que cuenta. Si al final de cada día, como uno siempre piensa cuando toma su auto y vuelve a casa, creo que de cualquier trabajo analiza la posibilidad si ese día ha hecho algo positivo, bueno, nosotros, yo y mi equipo, en la realidad, siempre buscamos esta cuestión. Y bueno, en ese sentido, uno observa que va teniendo la posibilidad de trabajar en distintos ámbitos, de tener escalones distintos a los cuales poder discutir y debatir las ideas que tenemos, y bueno, eso nos da mucho gusto. El tiempo dirá si estamos preparados en condiciones o no de poder seguir trabajando en política desde otro ámbito, desde otro lugar, ojalá así sea, porque creemos que tenemos mucho para dar en este sentido, porque hemos trabajado, estudiado, la gente, digamos, de nuestro departamento, nos ha ayudado muchísimo a este crecimiento que hemos podido tener en todos estos años, que es fruto y producto de ese trabajo conjunto que reconozco cotidianamente, porque es de donde uno se nutre y trata de transmitir las vivencias para revertir luego situaciones que no solo tienen que ver con nuestro departamento, sino con nuestra provincia. Bueno, el tiempo dirá, pero nos va a encontrar, sí, seguro, trabajando y soñando con estar en lugares que sean de importancia y de relevancia para poder mejorar la vida de todos los santafesinos.